Un terrible accidente automovilístico sufrió el equipo de trabajo de Toño Lizarraga, los músicos de la banda Son de la Tambora dejó como saldo a una persona muerta. En redes sociales el ex vocalista de la famosa la original banda El Limón comentó que sus compañeros solo sufrieron fracturas en costillas y contusiones en diferentes partes del cuerpo. Pero lamentablemente uno de los vehículos que impactó la camioneta en donde iban los músicos, perdió la vida. El cantante reveló que él no viajaba con el resto del equipo, pero mostró todo su apoyo y solidaridad tras el terrible percance que cobró la vida de una persona, además agradeció las muestras de cariño que brindaron sus fans, los cuales han estado al pendiente de la trágica situación. El cantante Toño Lizarraga estuvo ayer en la charla con El Debate, aparte de cantar una serie de melodías, entre ellas, Los gustos que tiene el muchacho y Vuelvo a Nacer, aprovechó para hablar del disco más reciente, que graba en el estudio Listomaster, bajo la dirección de Alberto Betín Lizarraga. Compartió que ya está por finalizar su material. Es el tercero en su etapa de solista de casi cuatro años.